guerrerosesme.blogspot.mx La Comisión Negociadora de nuestra organización iba a ingresar a la Secretaría de Gobernación. Primero, queremos aclarar que este plantón es en demanda de que se cumplan los acuerdos con la Secretaría de Gobernación. Todos ustedes saben que en una primera instancia de la negociación alcanzamos el acuerdo para proceder a la jubilación de cerca de tres mil compañeros que de acuerdo a nuestro contrato colectivo de trabajo están en condiciones de aplicar a ese derecho. La Secretaría de Gobernación no ha dado vista al procedimiento y el trámite que se tiene que realizar para cumplir con ese acuerdo. Por eso estamos aquí exigiendo el cumplimiento de los acuerdos en la mesa y nos vamos a quedar en plantón hasta que haya un avance en la negociación. Hace un momento nos informaron que en esta Secretaría de Gobernación no se encuentra el titular el Secretario de Gobernación que tampoco está el subsecretario que están cubriendo unos eventos y nos ofrecen compañeros que pase una comisión para que nos atienda el director de la oficina ¿Están de acuerdo compañeros? No estamos de acuerdo Entonces nos vamos a quedar hasta que nos reciban los que encabezan esta Secretaría de Gobernación ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí Levanten su mano compañeros Nos vamos a quedar en plantón Sí Entonces denme una S Denme una M Denme una E ¿Qué dice? De otro lado compañeros queremos informarles muy sintéticamente cuáles fueron las actividades de la delegación de compañeros miembros del Comité Central que hizo entrega en la ciudad de Washington D.C. de la queja del Sindicato Mexicano Electricistas en contra del Estado Mexicano por violaciones a nuestros derechos humanos y laborales La comisión está integrada por nuestro compañero Pablo Rodríguez Álvarez Secretario de Economía por nuestro compañero Fernando Muñoz Ponce Secretario Tesorero por nuestro compañero Secretario General Martín Esparza Flores y por su servidor José Humberto Montesioca Secretario del Exterior Nos acompañó también el licenciado Jorge Carvajal Smith él es miembro del cuerpo jurídico jurídico del sindicato y fue quien junto con otros compañeros abogados elaboró la queja para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Quiero decirles que la entrega de la queja se dio el día viernes 24 de mayo con la presencia del secretario ejecutivo de esta Comisión Interamericana Emilio Álvarez Cicaces que no acostumbra como él dijo recibir delegaciones para hacer la entrega de una queja contra algún estado de nuestra América sino que en razón de que conoce muy bien la lucha de nuestro sindicato nos dio esa atención de recibir personalmente la queja del sindicato mexicano de electricistas compañeros tuvimos también el día jueves 23 una reunión con el responsable del programa de defensa de los derechos humanos de la AFL-CIO que es la central obrera más importante de los Estados Unidos y después de un intercambio de ideas de la actualización de nuestro proceso en esta mesa de negociación y de la turbia resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el 30 de enero pasado revocara el amparo que nos daba la victoria jurídica la declaración de los compañeros de la AFL-CIO es que contemos con su apoyo hasta alcanzar la victoria del sindicato mexicano de electricistas posterior a la entrega tuvimos otras reuniones pero es importante destacar que fuimos atendidos por una organización de derechos humanos de los Estados Unidos la Robert F. Kennedy que tiene mucha influencia sobre los partidos políticos de allá los congresistas y sobre todo del gobierno de los Estados Unidos esta organización de derechos humanos la Robert F. Kennedy también está interesada en conocer nuestro caso les dimos toda la información ellos tienen gente muy experimentada que en algún momento fue parte titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como fue el anterior secretario ejecutivo Santiago Cantón y nos pidieron que les diéramos un tiempo para estudiar nuestra queja y que en un momento ellos pueden ser también asesores del Sindicato Mexicano de Electricistas en contra de estas violaciones hechas por el Estado mexicano en su momento por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y finalmente en la ciudad de Nueva York nos reunimos con integrantes del Comité Internacional de Libertad Sindical con el compañero Dean Hubbard de igual manera lo actualizamos ellos han estado aquí varias ocasiones ustedes recordarán algunos eventos que se han hecho en la antigua escuela de medicina sobre la calle de Brasil y ahí ellos han estado documentando las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores injustamente despedidos de luz y fuerza del centro de igual manera nos ofrecieron el respaldo para continuar apoyando a nuestra organización y de todo esto compañeros podemos sacar como conclusiones que la denuncia internacional es parte fundamental de nuestra estrategia política que debemos de continuar con estos procedimientos de denuncia internacional para ir debilitando la postura de cerrazón del gobierno mexicano y cuando estamos hablando del gobierno mexicano estamos hablando del gobierno de Enrique Peña Nieto que en su momento ya ha hecho suyo este conflicto que ha dado vistas de que quiere resolverlo pero en manos de los titulares de la Secretaría de Gobernación no estamos no estamos viendo los avances que deben de ser ya para poder darle una solución justa y definitiva a nuestras demandas por esa razón compañeros vamos a continuar con esta lucha internacional hoy por la mañana nuestro compañero secretario general y su servidor recibimos una delegación de un sindicato el sindicato más importante de todo el subcontinente africano NUMSA que es un sindicato metalúrgico que también afilia trabajadores de la construcción del comercio de la rama automotriz y de otros sectores y es un sindicato democrático independiente que también está afiliado igual que nosotros a la Federación Sindical Mundial y también manifestó que de su parte van a hacer una campaña allá en su región con las demandas del sindicato mexicano electricistas lo que hagamos aquí compañeros en este plantón lo que hagan nuestros aliados en otras partes del planeta lo que hagamos en las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todo se conjuga para que podamos resolver nuestras demandas de tal manera compañeros que hemos hecho un papel decoroso en estas instancias y hoy estamos aquí para rendirle cuentas a nuestra organización y para seguir al frente de esta lucha histórica del sindicato mexicano electricista vamos a seguir adelante compañeros hasta alcanzar la victoria aquí se ve la fuerza del ESME guerrerosesme.blogspot.mx